Bueno, seguimos con el armado, ya casi la última tijera clavadora del entrepiso, de lo que es la estructura del entrepiso. Ahí están subiendo. Esa ya es la anteúltima, después falta una nomás, ¿no? Bien. En este caso va a tener que levantar generalmente, el trabajo que se hizo fue sacar, rebajar, pero acá le falta un poquito. Acá vemos el hilo que marca el nivel. ¿Eh? ¿Le vas a sacar? No, pero esa línea está así porque te vas a pasar el tronco. No, 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 sí, me di cuenta que había algo que fallaba, que estaba... Está levantado un poco la línea, ese no es el nivel. O sea, ya le saca un poco. Un poco baja. ¿Probamos? ¿Cómo es el método ese que mueven la línea que... el hilo así y... para saber qué queda? Para que hay dos niveles. Tiene que quedar... tiene que tocar y no tocar, apenas. Ah, bien. Tiene que tener ese juego. Ajá. Para que queden todos niveles, digamos. Ahí está solo bajo el clavo ahí. Tiene que calarlo. ¿Tiene que calarlo? El clavo de 8. Ahí está la línea, mira la línea. A ver. ¡Gracias! Maravilla, maravilla Ya vamos a hacer un video de cómo pasar cosas en la obra ¡Gracias! Hay que darle masa Estos palos quedaron entonces a una distancia entre uno y otro las tijeras clavadoras de 66 centímetros salvo la última que quedó a 70 así que quedó todo muy parejo ¿Tiramos otro más si querés? Igual Para que baje, a ver si baje un poquito más O de cinco De los mismos siete Mínimo Siempre tienen en cuenta todos los detalles para que quede bien Mínimo Número Mínimo Ahí mueve el hilo de nuevo para ver si toca, si entre toca y no toca y se fija que todos están en línea y ahora falta clavar este. Bueno, lo que no lo van a hacer ahora nos vamos a despedir y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!